En este nuevo video, revisaremos los 10 centroamericanos más valiosos de la actualidad, de acuerdo a la última actualización de Transfer Market. El décimo futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el lateral guatemalteco de 27 años Aaron Herrera. El actual futbolista del DC United cuenta con un valor de mercado de 2.2 millones de dólares, siendo este su máximo valor histórico desde que debutó como profesional en 2016. El nacido en Nuevo México, se encuentra disputando su primera temporada en el DC United, una temporada en la que rápidamente se ha logrado consolidar como titular en los Black and Reds, logrando aportar varias asistencias en lo que va de temporada. El noveno futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista costarricense de 27 años, Randall Leal. El actual futbolista del Nashville, posee un valor de mercado de 2.7 millones de dólares, cerca de su máximo valor histórico, que en 2021 llegó a ser de 4.3 millones de dólares. El nacido en la capital costarricense, se encuentra disputando su quinta temporada en el Nashville, una temporada que está siendo terrible para el volante costarricense, ya que las constantes lesiones lo han dejado varios meses sin actividad. El octavo futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el defensa panameño de 25 años Andrés Andrade. El actual futbolista del Lask-Lins cuenta con un valor de mercado de 2.7 millones de dólares, siendo este su máximo valor histórico, desde que debutó como profesional en 2016. El nacido en la capital panameña, finalizó recientemente su cuarta temporada en la Bundesliga austriaca. Sin embargo, lamentablemente una grave lesión sufrida con la selección panameña, lo hará perderse la Copa América, y buena parte de la próxima temporada. El séptimo futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el joven mediocampista hondureño de 20 años, David Ruiz. El actual futbolista del Inter de Miami, posee un valor de mercado de 2.7 millones de dólares, siendo este el máximo valor histórico que Ruiz ha alcanzado en su joven carrera. El nacido en Florida, se encuentra disputando su segunda temporada con el Inter de Miami, donde a pesar de su juventud, se ha logrado consolidar como titular. Esto le ha valido también, para ganarse un puesto en la selección mayor hondureña. El sexto futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el lateral salvadoreño de 27 años, Alex Roldán. El actual futbolista del Seattle Sounders, cuenta con un valor de mercado de 3.7 millones de dólares, siendo este el máximo valor histórico que el menor de los hermanos Roldán ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2016. El nacido en el estado de California, se encuentra disputando su séptima campaña en las filas del Seattle Sounders, una temporada en la que Roldán sigue siendo una de las piezas inamovibles en el once titular de los Sounders. El quinto futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el defensa panameño de 23 años, José Córdoba. El actual futbolista del Norwich City, posee un valor de mercado de 3.7 millones de dólares, siendo este el máximo valor histórico que Córdoba ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2018. Córdoba finalizó recientemente su cuarta temporada en el Lebski Sofía, temporada en la que fue galardonado como el mejor zaguero de la liga búlgara. Esto lo llevaría a dar el salto a la segunda división inglesa, donde jugará la próxima temporada con el Norwich City. El cuarto futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el lateral panameño de 28 años, Michael Amir Murillo. El actual futbolista del Olympique de Marsella cuenta con un valor de mercado de 4.3 millones de dólares. Siendo este el máximo valor histórico que Murillo ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2014. El nacido en la provincia de Colón finalizó recientemente su primera temporada en el exigente fútbol francés, una campaña en la que a pesar de las lesiones, Murillo logró destacarse con buenas actuaciones, logrando aportar tres goles y dos asistencias. El tercer futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el mediocampista panameño de 25 años, Adalberto Carrasquilla. El actual futbolista del Houston Dynamo, posee un valor de mercado de 4.8 millones de dólares. Siendo este el máximo valor histórico que el Coco ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2017. El nacido en la capital panameña, se encuentra disputando su cuarta temporada en la Major League Soccer, una campaña en la que el Coco sigue más que consolidado, como uno de los grandes baluartes del Houston Dynamo. El segundo futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el extremo hondureño de 24 años, Luis Palma. El actual futbolista del Celtic, cuenta con un valor de mercado de 4.8 millones de dólares. Siendo este el máximo valor de mercado que Palma ha alcanzado desde que debutó como profesional en 2017. El nacido en la Ceiba, finalizó recientemente su primera campaña con el histórico Celtic. Una gran campaña, en la que el extremo catracho consiguió un doblete, levantando la Liga y la Copa de Escocia, aportando 10 goles y 11 asistencias. Y el futbolista centroamericano, con mayor valor de mercado en la actualidad, es el delantero costarricense de 22 años, Manfred Ugalde. El actual futbolista del Spartak de Moscú, posee un valor de mercado de 8 millones millones de dólares. Siendo este el máximo valor de mercado que Ugalde ha alcanzado en su joven carrera. El nacido en la provincia de Heredia, finalizó recientemente su primera temporada en el fútbol ruso. Una temporada en la que, a pesar de haber llegado en el mercado de invierno, el ariete costarricense no tuvo problemas para ganarse la titularidad.